Queridos amigos, les mando un saludo a Roberto Villaseñor, hoy 24 de octubre del 2012. Reflexionando sobre los temas de mayor importancia en nuestro país, puedo decirles que por segunda vez, después de que tomaron protesta, ayer se reunieron los 128 senadores del Senado de la República para votar la famosa Ley Federal del Trabajo, las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Obviamente hubo tantas reformas, pero lo que más nos llamó la atención es que parece ser que el PRI despierta su sensibilidad política, que abre los oídos a la concertación política. El día de ayer, por conducto de una senadora, manifiestan su acuerdo en la transparencia sindical. Espero que ahora que regresaron la minuta a la Cámara de Diputados haya posibilidades de que verdaderamente no vaya a entorpecerse en la Cámara de Diputados este escenario y volvamos a ver los intereses por encima de los principios. Ya vemos como definitivamente, pues pareciera que los dos grandes megasindicatos en los que hay intereses muy claros, como el del Magisterio y el de los Petroleros, el fin de semana fueron de nuevo reelectos por otros seis años más, que finalmente ya hemos visto cómo se las juegan en los partidos en el poder. Antes de iniciar la campaña, seguramente con el propósito de lograr incorporar una serie de teléfonos irregulares, digamos, a la campaña, pues de repente desaparecieron el registro nacional de celulares. Obviamente no puede tener otro sentido, otra explicación que un esfuerzo que le costó al Estado tanto dinero, pudiera ser tirado a la basura. Hemos visto cómo este fin de semana hubo un Halloween sindical. Ya imagínense qué significa la maestra Elbaster Gordillo diciendo que estaba circundada por una serie de espíritus que la inspiraba, pues obviamente espíritus diabólicos, sí, estaba invocándolos, estuvo controlando a través de algún proceso de adoración satánica, el volver a quedar reelecta. Y esto no es broma, verdaderamente hay que ver el testimonio de lo que dijo. Seguramente Romero de Champs no lo dijo, pero pues como ellos hacen una juntos, también lo logró. Obviamente quiero decirles, amigos, que pues es increíble las canonjías que tienen como sindicatos y ojalá la transparencia sindical de la que estamos hablando obligue a que esas canonjías que hoy por hoy no caben en un país con tantas demandas, con tantas necesidades, sean revocadas y sean verdaderamente una, hagamos una reingeniería en el sentido social y que podamos darle al pueblo de México más y mejores empleos. Como dice el artículo 123 constitucional, dignos, bien remunerados y socialmente útiles. Amigos, que sirvan para que una familia promedio, que el salario mínimo sea un salario adecuado. Yo espero, esperaría, creo que es necesarísimo que redefinan el salario mínimo. No podemos hablar de un salario mínimo que la Constitución define como el suficiente para sostener una familia y darle todo el bienestar económico, social, alimentario y hasta de esparcimiento con 50 pesos al día. Que eso vale el microbus de uno solo de los que van y vienen porque desafortunadamente viven en el Zahualcóyote, trabajan en el Zócalo, o viven, trabajan en San Ángel y viven en Tultitlán. Y solo 50 pesos costará el transporte. ¿Cómo es posible que no redefinamos con el poder adquisitivo el valor de la canasta básica? Que fuera verdaderamente el sueldo mínimo, el valor de una canasta básica. Si vale una canasta básica 250 pesos, ese fuera el salario mínimo. Amigos, la realidad es que México necesita conectar el sentido común y en especial los legisladores. Ahora que regresa a la Cámara de Diputados, conmino a cada uno de los diputados que se encuentran en el Congreso de la Unión a que conecten el sentido común del patriotismo, del nacionalismo y reivindiquen los principios que los mexicanos, que los pusimos ahí, les estamos exigiendo. Que legislen acorde al proyecto social de la Nación Mexicana contenido en la Constitución. Y amigos, Dios bendiga a México y a todos ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y pues compartiendo con ustedes que el trabajo, la lucha, el esfuerzo que se dio en las trincheras, en todas las trincheras, en los medios de comunicación, en la calle, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los tribunales, con los amparos, pues hemos logrado alcanzar grandes metas, hemos logrado alcanzar grandes resultados. Hemos logrado que haya una actitud de escucha al pueblo de México. Sabemos de antemano que la transparencia sindical, que fue una de las demandas que nosotros establecimos para hacer una nueva legislación, pues sobre todo, como hemos dicho y hemos referido, ahora que va a la Cámara de Diputados, ojalá se revisen no sólo los temas de transparencia, sino sobre todo el esencial. El lograr un salario mínimo digno, bien remunerado y socialmente útil, suficiente para sostener una familia en todos sus ámbitos, social, cultural, económico, y como dice la Constitución en el 123, hasta en el esparcimiento. Y obviamente eso tiene mucho que ver con una canasta básica suficiente que incluya servicios médicos de salud, que incluya servicios educativos, que incluya servicios culturales de esparcimiento. En fin, transporte, servicios de transporte, el pago de impuestos, ¿para qué? Para que el salario mínimo no esté cargado de tasas fiscales, sino que es simbólico. Obviamente, si todo el mundo paga, un empresario paga el 30%, que pagara un 10% para que coopere con el gasto público, pero son la gran mayoría. Y obviamente exigir que los patrones cumplan con el pago de impuestos, como no lo ha estado haciendo las 10 más grandes empresas de México. Hay mucho por hacer en este tema. Obviamente, quisiera yo pedirle, para que todos ustedes sepan, a nuestro amigo y luchador incansable Román Díaz Vásquez, que nos diga cuáles fueron los impactos, los resultados, pero sobre todo los esfuerzos que se hicieron logística y jurídicamente, para haber logrado mover al Senado de la República y lograr que verdaderamente se reivindiquen los principios, más que los compromisos. Gracias, licenciado Roberto Villaseñor Aceves. Desde luego, como gran amigo y todo, pero nuestro gran compañero en esta lucha, porque el Consejo Nacional de Organizaciones y el Parlamento Social Nacional, desde el día 11 de septiembre, iniciamos todo este procedimiento constitucional de defensa de los trabajadores, de defensa de los derechos y de las prestaciones, que al pueblo mexicano le ha costado un derramamiento de sangre, pérdidas de vidas humanas. Ahí está la Revolución Mexicana. Por ejemplo, entonces, Roberto, es una batalla ganada muy importante. La guerra sigue, los amparos continúan. Ya ahora... El siglo XXIII fue previo y anterior, con antelación a la Revolución Bolchevique. De los primeros en el mundo, exactamente. A la Revolución Bolchevique. Nosotros fuimos impulsores de este gran cambio, ¿no, Román? Así es, Roberto Villaseñor. Y bueno, como me preguntabas, bueno, pues tú eres pleno testigo, y más que testigo, copartícipe en esta lucha. Y ahora, planteamos la inconformidad y la protesta ante los diputados federales, ante los senadores de la República, ante el presidente de la República, a los mismos asambleístas. Y desde el 11 de septiembre, diario, como has estado tú, como ha estado tú el Consejo Nacional de Organizaciones y el Parlamento Social Nacional, la Plataforma Constitucionalista de México. Un agradecimiento a todos estos luchadores, a todas estas organizaciones que hicieron posible esta reflexión, esta, digamos, que se echara para atrás el Partido Revolucionario Institucional y que permitiera, en su momento, que se actúe con congruencia, con inteligencia, con principios y con valores. Ojalá no echen marcha atrás y de repente se les ocurra, por la mayoría que tienen, hacer lo que hicieron con el Registro Nacional de Celulares, borrarlo para poder, quién sabe qué hacer. Efectivamente, hay avances, ya los comentaste tú, ya, querido auditorio, este momento es de información para todos y cada uno de ustedes, que han estado muchos enterados de esta lucha constitucionalista que hemos venido llevando a cabo. Mínimo teníamos que darles una postura, una información en torno a estos que consideramos avances. Todavía, efectivamente, regresa la Cámara de Diputados, pero esto creo que ya es un avance y es un éxito que, desde luego, pues los senadores, los diputados que han estado en esta lucha, haciendo la defensa, haciendo la lucha por que los derechos de los trabajadores se conserven, que se dé una reforma laboral de vanguardia y de avance, no de retroceso. Y, desde luego, toda una serie de actores, como tú lo decías, y nosotros, como organizaciones ciudadanas, hemos participado en el ámbito jurídico, jurisdiccional de los amparos, amparos admitidos por los jueces federales, el primero del distrito en materia de trabajo, el sexto, el segundo en materia de iniciativa y el décimo tercero, y ahora, acompañados de estos amparos, con las quejas. Ya tienes las quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque este ombudsman mexicano ya tiene facultades para intervenir en materia laboral. Y continúan, continúan esos amparos para cuidar, para luchar, como decía el licenciado Roberto Villaseñón Aceves, para que se den mayores avances en beneficio de los trabajadores. Y, sobre todo, de los trabajadores, hablando de esto, hablando de algo muy importante que acaba de aprobar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que los trabajadores mexicanos, tanto del apartado A como del apartado B, puedan presentar por una simple queja administrativa un resarcimiento cuando se sientan dañados. Amigos, los invitamos a que presenten su queja administrativa ante la unidad correspondiente y, de no ser así, vengan con nosotros para ejercer su derecho a través de Román Díaz Vázquez, a través de un buen amparo, para que obliguemos a la institución a resarcirlos económicamente cuando se sientan dañados por no haber sido atendidos debidamente por el Issste o por el Seguro Social. Y, por último, Román, pues, no sé, ¿quieres agregar algo? Claro que sí, licenciado Roberto Villaseona Cévez, desde luego, la gratitud a ti y al Canal Patrio por haber estado casi siempre cubriendo estas actividades que venimos realizando en defensa de la Constitucionalidad y de los trabajadores en México, invitándoles a todos y a todas los que deseen apoyar, ayudar, coadyuvar a estas quejas y amparos que estamos tramitando y que continuaremos, ¿verdad? ¿No? Así es. Que continuaremos. Y, por último, para concluir este capítulo, si me lo permites, Román. Adelante, claro. Pues que hay que ser juntos con su participación, con sus llamadas, con sus mensajes. Comuníquense con nosotros. Transmítanos su emoción social y su compromiso con la patria a través de los correos que tenemos. Constitución y amparo arroba yahoo.com.mx. Consejo. O cno, cno arroba mexico.com, que son correos muy sencillos para que se puedan comunicar con nosotros, pero fundamentalmente para que juntos logremos y obliguemos al Congreso de la Unión, a los diputados y a los senadores a cumplir con el proyecto social de la Nación Mexicana contenido en la Constitución y, sobre todo, en ese maravilloso artículo previsor y revolucionario como es el 123. Y finalmente, pues que Dios bendiga a México, a su Congreso de la Unión, a sus senadores y a sus diputados. Por lo pronto informamos que ha habido avances, ya se logró en esta reforma laboral, la inclusión de rendición de cuentas, transparencia y democracia sindical. Y contamos con tiempo para seguir luchando por la preservación de las prestaciones y de los derechos que constitucionalmente están vigentes y lograr avances, como decía Roberto Villaseñor Acevedo. Dios los bendiga a ustedes y Dios los bendiga también a todos ustedes por estar compartiendo con nosotros hombres y mujeres patriotas que han logrado un verdadero cambio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!